hola hola qué tal bienvenidos a una nueva edición de toque tricolor un toque tricolor que no lo habíamos podido tener por todas las adversidades que ha tenido en los partidos de la selección colombia pero que hoy estamos aquí alegres con una esperanza con buenas sensaciones después de la victoria de nuestro que nos deja muy bien parados en la tabla porque estamos ahí estamos con los mismos puntos de uruguay de paraguay y estamos ahí cerca cerca de esa clasificación porque seguimos luchando los resultados de los otros equipos nos ayudaron y hoy también se mostró una táctica importante que nos hace ilusionar con esta selección colombia del proyecto rueda para antes de entrar a analizar todo lo que dejó el partido saludo a ricardo fernández ricardo cómo estás hola ricky cómo estás hola pablo contento y alegre como decías de estar aquí nuevamente un toque tricolor que no se había podido dar por las adversidades de la pandemia pero aquí estamos y listos para analizar lo que fue un gran juego de colombia el día de hoy así es también como te saluda ti ricardo saluda nuestro compañero pablo pablo cómo estás hola qué tal compañeros también un saludo a todos los que nos ven y yo estoy muy contento la verdad estoy muy feliz con lo que fue el inicio de esta segunda etapa de reinaldo rueda en la selección colombia con una imponente goleada ante perú y aquí estamos para debatirlo así es antes de comenzar a debatir recordar que la alcaldía sigue ayudando para que realices el pago oportuno del impuesto predial esta vez con fecha hasta el 30 de junio sin intereses moratorios escúchenlo bien le está dando un plazo sin intereses moratorios porque si bien sabíamos que era hasta el 31 de mayo pero lo extendieron para ayudar a la ciudadanía recuerden que cualquier información además de la que estamos dando que quieran ustedes ver lo pueden llevar a cabo en www.barranquilla.gov.com ahí estará la información completa sobre cómo pagar este impuesto predial y bueno muchachos para seguir analizando el tema de la selección colombia creo que es importante primero llevar a una conversación que fue la conversación yo creo de la previa esa formación sin win bar barrios que si gustavo cuellar estaba bien que si gustavo cuellar era el hombre porque jugaba en arabia decían muchos en twitter veía los comentarios una liga de granjeros una liga donde nadie juega bien y bueno yo creo que hoy nos demostró gustavo cuellar que está en condiciones y que no es la liga sino el amor y también la competitividad porque si bien gustavo cuellar juega en su equipo y hoy demostró que está en a las mismas en las mismas condiciones que cualquier otro jugador que quizás juegue en la premier league como lerma o que juegue en la misma liga de españa entonces le hago la pregunta y la formó porque me pareció que hoy gustavo cuellar cumplió una función muy importante en el equipo y fue ese equilibrio para conseguir el resultado que se consiguió hoy así es así es ricky bueno todo el mundo se sorprendió con gustavo cuellar siempre pensaron que iba a ser wilmar barrios con mató de uribe pero cuellar nunca desentonó es más para mí fue una de las figuras del encuentro ese id y vuelta que le veíamos en flamengo donde llegó a ser hasta capitán y él había perdido un poco la esperanza está en la selección colombia pero rueda se la jugó por los que están jugando bien en el momento eso es algo para destacar del profe rueda que no es una selección de vamos a llamar a los mismos 23 sino vamos a llamar a los que están en buen momento y hoy quedó demostrado gustavo cuellar fue una de las figuras del encuentro se juntó increíblemente con mateo uribe con un excelente partido de juan guillermo cuadrado que es lo que queremos ver de él en la selección pero lo de cuellar fue impresionante si es un jugador que sin duda está en un gran momento y también real verdad lo conoce entonces yo pienso que es importante para destacar que renaldo rueda se decantó por los jugadores que él sabe que que pueden brindar no como veíamos anteriormente con carlos que iros que llamaba pues como lo decía ricky los mismos 23 o los mismos 25 que son los que ya no estábamos acostumbrados y hay hubo nombres diferentes esta vez que destacaron mucho también willante sillo ha ido moreno nombres que de pronto uno no tenía en el radar y que se dieron nos dimos cuenta que que hay en la selección hay buen nivel para pelear y que no siempre tienen que ser los mismos y que incluso estos pueden dar una mejor una mejor cara al equipo si yo estoy de acuerdo con eso porque si bien la formación a veces uno cree que es o no la adecuada en la previa pero claro el partido y fue un 3 a 0 notable creo que si nos podemos hacer un análisis táctico de la selección si bien como hablábamos pablo en el live de instagram de cafeteros uno se pregunta y se preguntaba cómo iba a ser tecillo y estefa medina para atacar porque no son jugadores pues con esa ese ese ámbito con esas ganas de siempre ir a atacar porque son jugadores más defensivos pero hoy cumplieron una función importante que fue atacar en los momentos que tenían que atacar si bien no perdiendo la marca de su referencia que era pues el retroceso cuando se necesitaba porque son jugadores mucho más lentos que un lateral habitual pero hoy cumplieron una función importante eso se lo da que conocen muy bien el tema defensivo como lo son tecillo y como lo son medina creo que es una uno del plus importante que nos pueden dar estos jugadores que si bien no dan mucho ataque pero ayuda no sé qué piensan ustedes a la hora de la creación de ser un equipo más más compacto a la hora de retroceder defensivamente no ricky totalmente de acuerdo en cuanto a decidió y medina en la saga defensiva pero hay que destacar para destacar a ellos dos hay que destacar lo que hizo juan guillermo cuadrado por un lado y lo que hizo luis díaz devolviéndose a ayudar a william tecillo que en los primeros 15 20 minutos sufrió un poco lo que era el ataque a vínculas pero lo lograron detener la tarea de luis díaz que se le criticó muchos años en juniors que no bajaba a defender que por ahí le llegaban a juniors y cuál era el problema pero lo ha hecho muy bien en porto y hoy quedó demostrado totalmente el trabajo de luis díaz que veía en las redes sociales y le estaban dando palo diciendo pero es que luis díaz no está para defender está para atacar pero es que si él no le hace la doble marca advíncula junto con tecillo el partido hubiera sido otro porque los primeros 15 20 minutos no fueron tan sólidos como fue todo el partido y es que son jugadores más maduros lo vemos también con mateo uribe que de pronto hace un par de años no terminaba de convencer en la selección colombia porque es un jugador que siempre estaba acostumbrado al ida y vuelta y a veces no lo cumplía tanto porque de pronto no no estaba tan acostumbrado a eso pero lo vemos ahora que es mucho más completo igualmente con el luis díaz que ayudó mucho a william tecillo y por eso fue que advíncula quedó totalmente borrado después de un después de un tiempo en el partido y así posteriormente se vio en todas las en todas las posiciones de la cancha así es pablo y yo creo que la conclusión más grande que nos deja este partido es que la selección colombia no necesita un jugador muchos estábamos o muchos estaban porque yo no lo estaba muchos estaban con miedo que no estuviera james el día de hoy que quien iba a formar ese fútbol creativo si bien la selección colombia y no fue con esa creatividad pero creo que muriel cumplió una muy buena función y además de eso pues la expulsión de del jugador de perú también ayudó un poco que la selección colombia encontrara camino pero para mí el funcionamiento táctico fue un funcionamiento diferente a lo que veníamos viendo y que además deja como esperanza de que si sin james que nuestro mejor jugador y lo pide todo el mundo se ganó 3-0 se juega bien porque se jugó bien hoy cómo será cuando james lo incluya en el equipo el profesor rueda va a ser mucho mejor no sé qué piensan ustedes muchos pensarán eso otros dirán que pueden peorar pero teniendo la calidad de james en su 100% que es por lo que no lo llamaron porque no estaba así creo que el equipo va a mejorar mucho tener otra arma más además de las que mostró hoy a mí me gustó en la parte táctica del equipo lo que tú dices muriel cumplió una función muy importante la potencia de muriel porque colombia los primeros 20 minutos no jugó a tener el balón sino a salir rápido y a unas contras donde muriel era clave en este juego cuadrado muriel y días lo eran que duván zapata de pivote los balones y venga a ellos tres hacerte la jugada de contra es muy importante creo que hay que ver hay que ver eso me gustaría que el profe rueda lo haga partido a partido y no sea que si james ya está al 100 a mes tiene que jugar no tiene que ser así me gustó lo que vi hoy del equipo me gustó que sin james como tú decías mucha gente preocupado yo no estaba preocupado sé que colombia tiene herramientas con qué hacerlo y hoy lo demostró espero que en el resto de partidos de eliminatorias lo lleve partido partido y no sea que si james está bien o si quintero viene tienen que jugar sí o sí o si falcao vuelve tiene que jugar sí o sí sino que se usan las piezas que mejor está bueno eso sí tenemos un poco yo pienso que james si está debe jugar porque james para mí en su en un buen momento en unas óptimas condiciones es el mejor jugador de colombia para mí y yo creo que sí sí debe jugar ahora bien claramente el equipo estuvo tranquilo sin él volvió ganó gustó debutó bien reinaldo rueda sin james eso está claro y besos pues no lo va a cambiar nadie pero yo sí pienso que si por ejemplo ya me llega hasta para la copa américa que no sabemos todavía si de pronto pueden llamarlo o no si james llega a estar bien tiene que jugar porque james ha demostrado condiciones ha demostrado calidad y le ha dado mucho a la selección colombia como para que por por que colombia esté jugando bien ahora sin él de pronto no lo vayan a tener en cuenta si yo yo creo que lo que dice pablo es totalmente analizable a la hora de ver cómo van sucediendo estos partidos que son por así decirlo una presa una presa una primera presentación de rueda antes de esta copa américa y también un fogueo porque la selección venía sin jugar hace mucho tiempo y bueno eh viendo el resultado muchachos viendo eh la selección que hoy uno se fue emocionado debe estar celebrando otro durmiendo eh con una buena sensación eh bien un partido contra argentina que define muchas cosas porque argentina está de de segundo eh es una selección por así decirlo que nos puede o colaborar o ser directamente un rival eh cómo creen que debe ir colombia y lo hablábamos también en el live pablo eh si equipo que gana no se toca o lo que yo creo que de pronto podría analizar el profe rueda viendo el partido que hoy vimos todos de argentina si poner o no a wilmar para contrarrestar ese ataque de argentina porque es un equipo muy ofensivo con rodrigo de pol y lucas o campos que son jugadores eh que juegan o que jugaron en una posición más ofensiva y que hoy hacen ese error de mediocampistas en la selección argentina. Yo lo que creo Ricky es que sí debe haber un cambio y para mí Colombia debe volver al 4-3-3 que es la única fórmula en los últimos años que le ha servido contra Argentina fue en la Copa América de hace un par de años donde logramos ese 2-0 donde si no es por Wilmar Barrios y esa marca personal a Messi no se daría ese resultado. Entonces hay como lo dije anteriormente hay que ir partido a partido y este partido siento y creo que debe haber una línea de tres ya sea con Wilmar Barrios, Cuellar y Mateus o como cuadrado como lo ponía el profe Queiroz y abierto Muriel y Díaz para un retroceso y buscar ese contragolpe. Obviamente ahora estará Dubán Zapata titular cosa que antes no estaba y me acuerdo de ese partido donde entró en el segundo tiempo no tenemos a Roger Martínez. Las fichas son distintas pero creo que el funcionamiento debe ser igual. Si ya te sirvió una vez tal vez no sea el mismo técnico pero si ya te sirvió una vez a un equipo tan complicado, a un jugador tan difícil, casi imposible de marcar como el Lionel Messi y Wilmar Barrios fue el hombre indicado, creo que la tarea para él está clara. Sería ponerlo y persigue a Messi hasta el córner, hasta su arco, hasta el camerino si es caso, pero no lo dejes trabajar porque si Messi trabaja la selección Argentina tiene mucho más chances de ganar en Barranquilla. Sí, y es en partidos como esos en los que extrañamos a Wilmar Barrios y uno ahí pues de pronto pensaba en la previa y sin Wilmar cómo va a estar ese mediocampo. Obviamente Cuellar respondió hoy pero yo también pienso que en ese orden de ideas debería jugar Wilmar Barrios contra Argentina. También es un jugador que conoce el fútbol argentino y que le fue muy bien allí, conoce bien cómo es esa garra, tiene que estar presionando fuertemente. También lo decía y pues todos conocemos lo que puede hacer Lionel Messi con un poquito de espacio. Entonces yo creo que de pronto ahí sí Cuellar podría fallar en esa función de estar pegado a un jugador, de estar persiguiéndolo y estar sin dejarlo hacer nada. Entonces yo también creo que, no sé si cambiaría la formación, pero yo creo que debe jugar Wilmar Barrios en el partido contra Argentina. Bueno, un bonito reto para el profe Reinaldo Rueda que sin duda tendrá que hoy o mañana preparar, ver cómo jugó la selección argentina e ir preparando ese partido del día martes tan importante que tiene la selección porque de ganar nos montamos arriba en la tabla y pues nos esperanza aún más y pone el sello del proyecto Reinaldo Rueda como algo exitoso por así decirlo, un comienzo exitoso. Bueno ya muchachos vamos a ir cerrando esta transmisión y por último la esperanza que sienten con esto, con Rueda, algo corto para cerrar si creen que este proyecto puede llevarnos a Qatar o creen que definitivamente no. Bueno Ricky, de mi parte yo creo que sí, creo que el profe Rueda conoce a los jugadores, conoce el medio local, sabe utilizarlo, sabe dónde ha jugado. Cosa que se le criticaba mucho al profe Queiroz era que no conocía el medio y en este caso creo que Reinaldo Rueda está bien empapado el medio, él quería este trabajo hace mucho tiempo y hoy lo demostró, no lo demostró con Cuellar, no lo demostró con un cuadrado que tanto lo pedimos de lateral y hoy no jugó de lateral y fue el mismo cuadrado de la Juve, lo mostró con Duván Zapata como juega en el Atalanta entonces creo que sabe utilizar las piezas que tiene y cuando venga James y cuando venga Quintero y cuando se recupere realmente Falco García, creo que serán un plus para esta selección que promete, promete y yo me atrevo a decir que Colombia va a estar en Qatar. Sí, totalmente, lo hablaba Miguel Ángel Borja días después de conocer su convocatoria que es importante tener un técnico que conozca el medio, más allá de que Reinaldo Rueda ha trabajado con muchos, él conoce el fútbol colombiano, conoce y sabe a qué jugadores no llamó, sabe a qué jugadores tiene pendientes en lista por si alguno falla es decir, es un técnico que está, como dijo Ricardo, empapado de todo lo que pasa aquí en el fútbol colombiano y eso es muy importante, a los jugadores se les ve mucha conexión con el técnico mucha conexión de experimentar y de mostrar las ideas que el técnico les pide entonces es algo que no veíamos con Carlos Queiroz y por eso yo también creo que Colombia puede estar en Qatar 2022 sin comienzos. No muchachos, yo estoy de acuerdo con ustedes, creo que Rueda le da motivación a los jugadores y le da confianza, es un maestro para ellos y eso se nota en la cancha y creo que lo van a dejar el todo por el todo, sea que clasifiquemos o no, que yo creo que sí. Muchas gracias muchachos por estar aquí, otra vez viéndole las caras hablando de nuestra selección Colombia, como siempre recordarle a toda nuestra audiencia que vamos a estar con un live el día martes, en pospartido y en previa, antes y después hablando de todos los partidos Argentina-Colombia y también que visiten nuestra página web www.toquesport.com para que revisen toda la información, vamos a estar actualizando eliminatorias, se viene la Euro, se viene la Copa América, los fichajes de Junior, los fichajes del FPC todo va a estar actualizado y bueno, nuestras redes sociales, que nos está de más también arroba toquesport en Instagram, Facebook y